Hoy, perdón, me habéis pillado aquí con unos papeles importantes, temas de empresas, temas de gestiones, sobre todo de la marca de giro que he sacado hace un par de días, pero una cosa interesante es que he conseguido ya el vestido de Paki, que es esta chica de aquí tan mona, que la hacemos así y mirad, ya tiene un vestido de gana, lo único malo que no es de giro, hay un boli por aquí, ¿un otro lado? ¿Tiene por aquí un otro lado? Ya tengo un boli y mirad lo que voy a hacer, para que sea de giro, hacemos así, hacemos así y así. Y mira, ahí tiene. Es más, todos los vestidos van a ser de giro, que precisamente pondremos también vestidos. Ahí está. Bienvenidos a un nuevo vídeo, estoy aquí en Torrent, en casa de Christian. Hola. Y hoy voy a ir por primera vez a un asador argentino de aquí, que se llama Santelmo, está bastante en el centro, más o menos. Igualmente, vamos a ir a probar la comida, sobre todo, a que nos invita a comer. Va a ser mi primera experiencia con un argentino. Un poco raro, ¿no? Un título obsero. Mi primera experiencia comiendo, gastronómicamente hablando. Y ya que estoy aquí y tengo vuestra atención, mirad hacia aquí, mirad hacia aquí. ¿Por qué? Porque quedan pocas unidades. Tú, Christian, tienes una. Yo tengo la mía. O sea que... ¿Estás allí jugada? Yo tengo la mía. Ahí está. Dicho esto, quedan pocas unidades, así que si tenéis suerte y estáis viendo esto, abajo en la descripción está mi barca de ropa, Giro, que tiene diseños bastante chulos. Y si tenéis suerte, pues habrá disponible y si no, pues habrá que esperar a la siguiente diseño. Dicho esto, vamos para el restaurante y a ver qué nos tiene esperado ahí, con un invitado especial que empieza por Jota y te mira por Oe Burger Challenge. Lamento decirles que sin motivo alguno el micrófono no funcionó correctamente. Lo que significa que como notaréis, se escucha a la gente que había comiendo en ese momento en el local. Pero no pasa nada, amigues, porque mi editor que es super mega ultra bueno, se encargará de subtitular las partes que no se escuchen bien, y a su vez, recibirá un aumento considerable de sueldo. Ayudarme a pagar a mi editor dejando un buen like a este vídeo. Carita fachera. Bueno, yo estoy aquí con el señor misterioso que he dicho, y hoy vamos a hacer una cosa un poco más normalita, por así decirlo, del vídeo anterior que... Más elegante, por lo menos. Que poca gente sabe que el vídeo anterior, el reto, logramos ayer. O sea, no han pasado ni 24 horas desde que nos comimos esa deseridad de reto en paleta. De hecho, yo todavía estoy haciendo la digestión. Yo todavía sigo cagando, para que no hayan idea. Ahí está la comida todavía dando vueltas. Pero por eso hoy me han traído a un asador argentino. Se llama Santelmo. Y yo va a ser mi primera vez probando un asador argentino. Así que lo bueno es que tenemos barra libre, por así decirlo. Nos van a invitar a comer. Pero ¿qué pasa? Que a él lo conocen más o menos. Sabe que hace vídeos de comida. Pero nunca da la casualidad de que juntos hemos venido a probar comida. Yo creo que nos han invitado con toda la buena intención. Pero sin ser conscientes de lo que realmente podemos aprovechar la invitación. Es la típica broma del típico suegro que se aprovecha un poco de la situación cuando te invitan. Pues esto igual. ¿Usted es Santermo? Yo San Juan. Ah, guap, mira. Ah, pero ya está para empezar ya. No, no, no. Eso directamente, mira, como el trance no está mal, ¿no? Hostias. Una pregunta que tengo aquí. ¿Por qué se llama Santermo? ¿Tiene algún por qué? ¿O es por qué? Porque es de los barrios más bonitos de Buenos Aires. Ah, de los barrios más bonitos de Buenos Aires. Por el barrio más bonitos. Otra pregunta. ¿Cuántos años lleva abierto aquí el restaurante? Seis años. Seis años. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo en Argentina? 29. ¿Y a los 29 años se vino para acá? Para ahí. Yo tengo una buena y una buena noticia. La buena es que venimos con ganas de probar la comida. La mala es que ayer hicimos un reto. O sea, lo mismo hoy, no comemos tanto, pero sí variedad. Así que no te asustaremos, ¿no? No, tranquila. Vale, pues nada, esto es lo típico, entre antes de usar el queso, bien, ¿eh? Porque el roguerfuer es fuerte. Me ha gustado tu entrevista al propietario del local. Es que mi pregunta era esa, porque yo ya en Angola he conocido a mí mismo. ¡Oh, Dios! Bueno, con tomate triturado, ¿eh? Esto es para hacer un poco de pan. Aquí tenemos el típico jamón argentino de Teruel. De Teruel. Ya me la he ido a hablar, porque ya me he quedado. Dime y su lado, ¿eh? Empezamos ya, ¿no? A ver, yo soy un fan del queso, no sé tú, pero... ¿Alguna vez te han dicho de hacer un reto comiendo queso? Me ha de comer de un kilo de queso. Yo creo que esto se monta. No lleva hermenada aquí. Pues venga, vamos a montar. Un poquito de queso. ¿Qué tal? ¡Buen! Oye, qué bien. Poder beber todo lo que queramos, ¿eh? Es verdad. Es que es para esto. Si no lo has visto, en el reto que hicimos juntos, había un hándicap. Había que se le hubiera podido haber una bebida en tu reto. Dios, añoramos la bebida ahí. ¿Cómo se ha quedado? Yo me lazo. Yo voy con el trozo de Rocket Ford. Ahí. Bueno, ya te has podido beber, porque si no... Si no te gusta el queso, lo mismo, ese queso te he hecho para atrás. Porque huele como a pie. Un pie que lleva mucho tiempo en el chambre. Madre mía, cómo sabe a queso de todos. Parece que es queso. Que no engañe. Bueno, ¿está para aquí? Claro, me topa que fue de la empanada. Ostias, la palabra de efectividad, ¿cuál la tiene? Empanada argentina. Son todas distintas. Yo recientemente grabé un vídeo en un sitio que era Uruguayo de hacer empanadas también. Y me han llenado los comentarios de que no sé comerme las empanadas. Hay una forma, no sé cuál es, porque tampoco me lo explican, pero no sé comerme las empanadas. Así que dejadnos en comentarios si no sabemos comer las empanadas. ¿Habrá algún vídeo en YouTube de cómo comer empanadas? ¿Cómo comer empanadas argentinas? ¡Bua, que pone pollo! ¿Y eso pone pollo? ¿No pone pollo? Ostias, hay que estar muy empanado para no leer eso. Vale, pregunto, ¿hay alguna forma especial para comer la empanada? Sí, ¿no? Es que a él le dijeron que la empanada se come de una forma. Yo la muerdo por aquí y se pone por aquí. Normalmente se empieza por aquí. Se empieza por la puntita. Es importante. Están muy buenas, ¿eh? ¡Muchas, cómo huele a la vaca, ¿eh? Me recuerda a la pizza. Mueve empanadas que pueden tener todos los sabores, ¿verdad? Esta es de... Esta es de... Esta es de... Ahora vienen las de carne. Pollo con pimiento, pimiento rojo, pimiento verde, cebollita. ¡Oh! Broma, ¿eh? Me encanta. Siguiente, esta es... Tukumac. Lleva tochos de carne bastante gordo. Muy buena, pero me gusta más el pollo. Siguiente, no tiene nombre. Esta creo que es de carne. Criolla con carne y temera. Y la última, pero no menos importante. Tiene que ser de cordero. Es la que falta. ¡Uy, huele bien! Es muy bonita. Yo diría que para mí, la más buena, sería la de cordero y la de pollo. Sí. Cordero y pollo. Y luego la de albahaca y queso. Me gusta mucho con tomate. ¡Adiós! Es una degustación choripanes. Y esa es molleja. Le he cortado la... ¿La molleja, no? Las mollejas son de corazón. Ah. Bueno, aquí tenemos siguiente entrante, por así decirlo. Un variado entre choripan, que básicamente es chorizo y pan. Una de morcilla aquí en medio. Y mollejas. A mí la morcilla no me hace mucho. A mí tampoco. Pero la voy a probar porque... El primer detalle es poner solo un trocito. Menos mal. Si no poner la morcilla ahí grande... Sí, sí, sí. Muy bien. Me recuerdo eso a por lo cual. Es como una salchicha muy especial. Se ve ahí. La salchicha con la morcilla. La salchicha con la morcilla. Y una de las segundas de que trajo la morcilla querida. No está mala. Pero mi hija que la morcilla no tiene... Es pan de igual. ¿Sara con esto o la gana? Mollejas. Yo no sé si lo he probado alguna vez. Y... Si está en rollo... Codesilla. Limpia. Hostia. Lleva un pollo de mojo. Codesilla de mojo. Qué bueno. Está súper suave. Increíble. Lo recomiendo probar la molleja. Si no lo habéis hecho. Yo te lo dejé desde hace muy poco. Sí. La molleja increíble. Es de mantequilla. No sé. Biferato. 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 Entendió. Biferato, digo yo. Es un dinosaurio. Bueno, aquí tenemos el primer parrillado. Por así decirlo, ¿no? Beef de chorizo. Y bife alto que... De la parte del lobo alto, ¿no? Esa es una pieza de carne que viene desde... Tan viejo más que yo, en toda mi vida. Y aquí está. A ver, moler. Tengo que decir, os voy a enseñar esto. Y que estamos en un auténtico argentino. Mirad esto. Ya viene cocinada por un argentino. Y ya está poco hecho. Qué verdad. Qué verdad. Así que nada de recrudo, ¿eh? Exactamente. Recrudo maludo. Pues seguramente... Vuestra perfección sea esa, pero... Este será. En mi país... Pues mira. O sea que es argentino. Aquel punto de carne está civil. Sí es perfecto. Lo habéis escuchado, ¿no? Lo puedes repetir y está perfecto. Sí, perfecto. Palabras de un argentino. Acá de Argentina se come un poquitito más hecha. Y acá hay gente que come más fruto todavía. Perfecto. Es que la gente se asusta y dice, Oh, es un charre crudo. No, hay más fruto todavía. La gente de Argentina dice que así no se puede comer. Mirad, está el punto. Y el resumen es que en Argentina se come más hecha. Pero aquí en España, la carne se come menos hecha. Creo que Juan, el propietario de Centeno, tiene asimilado su propia ruina. Ha dicho, quiero disfrutar de mi propia ruina. Juan cada vez lo ve un poquito más cabello bajo. No te voy a mentir. No te voy a mentir. A veces se da goma y se te va a comer. Bueno, es que tenemos otra parrilla para cuántas personas es esta parrilla. Esto para Dados. Para Dados. Juan nos está humillando. Dice que comemos poco. ¿Me pongo serio, Juan? Pues yo me pongo en serio. Una patatita, ¿no? Patatas al horno Se parece una hueda Bueno, te voy a decir que aquí no ha sacado secretos Pero no se me veáis el mejor A ver, yo voy a probar el secreto Tomaste un bocadillo Para, emoción A ver, Chueto Ya nos está dando las fallitas De cuando uno termina de comer, ¿eh? Pues una vez más me junto con Steve Y ya sé que esta noche tampoco voy a consultar el vídeo Tranquilo que hoy Venimos de tranqui Es la típica frase de... Ya saben como me pongo para que me invitan cosas Estoy igual Juan, ya hemos terminado Trae lo siguiente si quieres Juan, para comer, ¿qué hay? Se me han acabado o no? Yo creo que esto es una cámara oculta Porque Juan ha traído una patatilla Juan, una pregunta, ¿nos quieren matar? Esto ha pasado a nivel de Vídeo comiendo a reto, ¿eh? ¿Cuánta cantidad está mi puta por fin? De hecho, tener esta parrillada he dicho Perdona, una preguntita Yo creo que Juan, la gente que normalmente come esta cantidad Que no ocurre ya tres parrilladas Entre dos Pero que dos personas se coman tres parrilladas No, tres parrilladas Me ha engañado, Juan, ¿eh? A la gente lo están mirando, ¿eh? Juan, yo creo que eso es un parrillado, ¿eh? Esto no era eso por papo, ¿sí? Ah, por guapo Yo pensaba que era por tres parrilladas Bueno, chorizo Por el cuarto Por el cuarto Por el cuarto Por el cuarto Después de ingerir tres parrilladas Me han tomado un tren de las empanadas Estoy un poco maleado Esperad, que falta el postre Eso es lo bueno, que falta el postre Vamos a ver qué tal, a ver qué trae Y hay que decir que aquí en la cor que hace Con los huevos y la carne Y de primero tenemos La de leche La de leche Y un prado La de queso Y va a estar de la estrella La estrella somos nosotros Porque hemos superado a tu comida, ¿eh? Hemos sobrevivido Plants, brownies, helada de vainilla, tarta de queso Y la crepe de dulce de leche Y esto es La chocobomba La chocobomba Mira que Que a mí me gustan los postres El único postre que hay Me he rengojeado La máquina va a hacer otra vez Juan, otro asado A Juan hay que decirle que vale Juan es la única persona que hay que decirle que vale Vale Enhorabuena por tu basador Yo lo he disfrutado Y también, ¿no? Mucho Genial Pero ahora llega una cosa que me voy preparando para ti Para este vídeo Y es Voy a poner, oye, un objetivo de like Y si llega 50.000 likes 50.000 likes Cómo me lo he suscrito Que no me lo he suscrito Y me tienes que hacer la segunda ronda De invitarme a comer Pero en el sitio que yo he listo Se va a estar aquí en un sitio caro Es que todavía tengo la pollita ahí grabada Venga, haz esto 50.000 likes Y invito a Stick a comer a un sitio caro En vuestra mano está Ya la hemos liado Que se cumpla Venga, vamos allá Bueno, dicho esto, muchas gracias a Juan San Telmo Está ahí en Puerto Rico En el barrio de Ruzafa En Valencia Muy recomendado Y sobre todo si hay argentino Vas a preparar con la comida